En el Cantón Simón Bolívar, provincia del Guaya, se dio la elección de la Directiva de Participación Ciudadana, acto que se cumplió en el polideportivo de esta cabecera cantonal. Los moradores de la ciudad de Simón Bolívar llegaron dispuestos a elegir a su representante, dignidad que recayó en el ciudadano Francisco Vite, quien recibió el apoyo total de sus pobladores. Bueno, para mí es un reto que me hayan nombrado presidente del Comité de Participación Ciudadana, porque en realidad si hay que dar un paso, ese paso lo estoy dando yo, por el bien de mi cantón, por el bien de todos mis sectores. Cabe mencionarse que este trabajo de participación ciudadana se cumplió sin ningún inconveniente, tal como lo indica Vite. Porque justamente me he decidido a trabajar por el bien de mi pueblo, por el bien de cada uno de los marginados, porque de esta manera pienso que debemos trabajar en conjunto con cada una de las autoridades de gobierno, para de esa manera llevar a cabo una tranquilidad del pueblo y una satisfacción del pueblo en cada una de sus necesidades. Que se está para velar por todos y todos, decía Vite, una vez que se dio su posesión. Porque las necesidades son grandes, sabemos que los gobiernos de turno no van a poder suplir todas las necesidades, pero es importante velar por las necesidades prioritarias que tiene nuestro cantón Simón Bolívar y sus recintos. Por eso estoy aprovechando y recibiendo el reto y el compromiso que me pone mi pueblo de Simón Bolívar. Los ciudadanos que llegaron se mostraron muy complacidos y tienen fe, decían, en que se vele porque las obras se cumplan y las diversas instituciones trabajen apegadas a la ley. Es que así debe ser, digamos, que cada sector tenga su representante para que sean oídas por las autoridades. Porque muchas veces venimos por grupos y no somos atendidos. Especialmente quisiera poner énfasis con el señor que ha salido electo, el señor Vite, con el subcentro de salud. Que vigile eso, porque en el subcentro es que sean médicos. Me ha tocado yo vivirlo. He ido con un niño y me han dicho que porque no he llamado al consente, no me lo pueden atender. Así que eso quisiera que el señor ponga mucha atención y se ponga vigilante en el subcentro de salud. Sí, así es. Bueno, esta distinción la he cogido con mucha gratitud, porque es muy importante ser representante, en especial de la juventud, porque ya sabemos que hoy las leyes nos amparan y que los jóvenes somos parte del desarrollo. Y aquí estamos para trabajar en este consejo de participación, para seguir apoyando al pueblo, para seguir adelante, seguir en este avance que tenemos cada uno. Ya estamos vigilantes a esas obras, a ese trabajo que va a realizar nuestro gobierno, entonces estamos ahí pendientes de cada una de sus trabajos. No, ni lo pensaba hoy, pero bueno, pues... ¿Y ahora a trabajar juntos a...? Sí, tengo con mi compañero, con todos, unirnos para hacer fuerza a todos, en un solo grupo, tener fuerza, porque uno solo no hacemos nada. Yo agradezco a mi compañero, a todos los que me han tomado en cuenta, yo doy gracias. Así que yo seguiré y seguiremos luchando y divulgando, porque yo como presidente de los capacitados, tengo tres años luchando por ellos y vengo luchando y veo por todos mis compañeros. Y seguiré adelante hasta que el señor me dé fuerza, me dé vida, dando gracias a Dios, seguiré. De esta manera se cumplió esta jornada democrática y participativa, donde los ciudadanos fueron los invitados especiales. Un informe para Telemilagro.